¡Suscríbete al canal! A ver, por aquí Por aquí, perfecto A ver, bien Y ahora aquí ¡Es el hielo! Se me olvida que estamos con hielo, vale, a ver Con calma, no pasa nada Acéntrate, céntrate Que estamos con el hielo, a ver Bien, 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 bien Aquí, vale, y ahora aquí Y aquí, y ahora aquí Y aquí, y aquí Perfecto, y ahora aquí Y ahí está Vale Y esto Creo que desde aquí llego Al otro lado Y... sí, llego ¡Corre, corre, corre, corre! Vale Bien, venga, vamos a entrar A ver que no esté para esto Hostia, era el agua, es verdad Ven pa' acá Mientras vienen los peces Me cargo a este Ahí está Y ahora volando Por aquí, por aquí Por aquí Dios, qué complicado Maldita sea A ver A ver, calmado Calmado, bien ¡No te des arriba! ¡Uf! Porque poco Vale Creo que me daba arriba A ver Por aquí Quieto Hostia ¿Cómo hago esto para llegar allí Y que no me dé este tío? A ver Creo que si me dejo caer encima de él ¡Uf! Espérate Ahí está Creo que se ha puesto ¡Ajá! He pasado A ver Por aquí ¿Hay algo? No Por aquí ¡Uf! ¡Uf! Vale A ver Aquí Agáchate Bien Aquí Aquí ¡Ja, ja, ja! Con mucho cuidado Que hay muchos pinchos aquí Vale Aquí, aquí Bien Por aquí A ver Ese que se vaya Que se vaya de ahí Ya lo voy yo Quieto, quieto, quieto Agáchate Vale Vale Vamos Quieto ahí ¡Ah! Medio final No te des No te des No te des Vale A ver A ver Quieto ¡No sé ni cómo he pasado! Y al final me di en el pincho Al final voy Y me doy en el último pincho Maldita sea A ver Vamos a ver ¿Qué me da aquí? La seta encima Solo es la seta No fastidies Vale A ver Venga Vamos a Entrar Y a ver ¿Qué nos pasa aquí? Vale A ver Con calma A ver ¿Qué hay? Vale Estos son asequibles Maldita sea Vale A ver Le damos Bien Palmado aquí Agáchate Ese no es Agáchate Vale Ese no es Este sí es Ahí está Bien Cuidado que me da Que me he quedado sin tiempo Este no es Calmado Este sí es Te he dado Vale 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 No ha sido tan difícil Como pasaba Como esperaba Ha sido más fácil De lo que esperaba Pero bueno Vale Conseguido Vamos Alcidente Uy Y el mundo 7 hecho Ya solo me queda el mundo 8 creo Y los mundos aquellos con estrellas Vale Vamos bien Vamos bien Vamos bastante bien A ver Vale Thank you Gracias Para 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 Venga Vamos 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 Hay que seguir adelante Podemos hacerlo A ver ¿Qué más hay? ¿Qué más hay por aquí? Podemos Vale Mundo 7 hecho Así que nos vamos Al siguiente mundo A ver Uf El último mundo ya Y cuidado Porque ya está ahí El castillo de Bowser Hostia No fastidies Vale Calmado Por aquí no hay que ir a ningún lado Este fuera Aquí tampoco No hay que ir a ningún lado Este por aquí Corre Vale 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 Entonces si voy aquí ¿Qué hago aquí? No Creí que iba a haber ahí algo Pero no Vale Aquí está el disparo Por lo menos me dan disparo Y este para mí Ya dispara Ahí está Y Vale Me imagino que se puede entrar Sí Se puede entrar aquí Genial Hay valores Y no sabía yo Que me los podía cargar Menos mal Que estaba disparando Y me lo he podido cargar así Vale Bien Ahí Así Vale 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 Y entramos aquí Que no sé dónde vamos Cuidado que explota Y te puede hacer mucho daño Maldita sea Si yo creí que no me daba Desde aquí No fastidies A ver si se va Que quiero ver Si hay algo aquí abajo Quieto Vale Nada El disparo Podría estar aquí No, no está A ver Calmado Quieto Salto Vale Entonces ahora Aquí, aquí, aquí Y Agáchate No Me di No podía hacer más Ya No podía hacer más Me he dado Me he dado de lleno con todo Es que me he estado dando con todo Aquí hay que llevar la pluma Porque yo creo que con la pluma Podemos Quitar la mayoría de lo que hay ahí A ver Vale Ahí está Y ese se cayó Este aquí Y este aquí Y este aquí Y este aquí Y Vale Y vale Esto no tenía nada Sí, sí Sí, sí Tenía el disparo aquí A ver El disparo era aquí Ahí estaba Perfecto Vale A ver Perfecto aquí Agáchate Y ahora Agáchate Y ahora Ahí Vale Entramos Veamos 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 con calma Balones fuera A ver si hay algo por aquí Es muy raro esto de aquí Porque en realidad no hay nada Uf, casi me quedo aquí Vale, bien Y entonces aquí Aquí Y aquí Vale Y entramos Vale A ver Con calma Porque sabemos que se explota y hace daño ¿Por qué no te caes por el otro lado? Maldito Venga Cáete por allí Ahí está Vale Aquí vale Y aquí Y ahora aquí A ver Con calma Y aquí Y aquí No Ah, al final me dio Venga Venga Ya no me fastidies Y la seda estaba aquí A ver Calmado Calmado Cuidado que explota Agáchate Vale La mitad, eh Vale Genial Si rompo Lo de abajo Me mato Si Maldita sea Creí que por ahí se iba a algún lado Y no Te matas La que liao Vale Venga No, no pasa nada No pasa nada Nos entramos otra vez Yo creí que llegábamos a algún lado Maldita sea Digo Llegamos a algún lado Pero no A ver Vale Entonces Eh Aquí Aquí A ver Aquí Aquí Y aquí Y aquí Así se cae Vale Y Aquí no sé si hay algo No Entonces paso por aquí A ver Explota Peñal Peñal ¡Eh! Me di Uf Es complicado Es que ahí hay muchísimas cosas Ahí es que hay muchísimas cosas Maldita sea Vale Venga Vamos Venga ya La otra vez nos disparó ese A ver A ver Y aquí Vale Bien Vale Explotado Y ahora aquí Y ahora aquí Y aquí Y aquí Y agachate ¡No! Ha subido Madre mía Es que encima Ha subido el Encima se ha subido El maldito fuego arriba Que la otra vez No se subió siquiera Y esta vez se ha subido A ver Calmado ahí Bien Vamos Vamos Ahí está Vale Y aquí Y ahora aquí Y ahora aquí Y explota Y explota Y explota No Es que se sube Se sube Maldita sea Se sube el fuego A ver No hay aquí Una seta o algo Es que ¿Por qué no hay una seta? A ver Aquí 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 Y aquí Vale Y ahora aquí Y ahora aquí Y aquí Y aquí A ver Vale Se cayó Sí Vamos Y ahora aquí Y aquí A ver Vale Y vale Y vale ¡No! Es que no me da tiempo Maldita sea Es que no me da tiempo Hacer lo que quiero hacer Vale A ver Aquí Aquí Y aquí A ver Venga Y ahora aquí Y aquí A ver A ver A ver Casi me da tiempo Hacer esta vez Lo que yo quiero hacer Y No Quiero meterme Aquí dentro Hasta que Acaben de disparar Y luego ir saltando Hacia el otro lado Pero Pues complicado Y es que Soy pequeñito encima Por lo que No me da Por hacer Todo Vale Vale Y Vale Y Y ahora Aquí Agáchate Bien Y es que encima El del fuego Se viene para acá A ver Que se vaya Que se vaya Bien Bien Lo he hecho A ver Vamos Vale Salto Cuidado Vale Bien Aquí dentro Aquí dentro Dispara 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 Vale Agáchate A ver Aquí Quieto A ver Ese fuego Si se cae Ah Uff Creí que llegaba En serio Creí que llegaba Vale Y Salto Bien Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale Se puede coger Bien Aquí Aquí Vale Hay que caer justo ahí Aquí Y ahora Aquí Uff Dispara o no dispara A ver No dispara Quieto Vale Ahora si dispara Me la quiere liar Sé yo que me la quiere liar Vale Y Salto Quieto Aquí Quieto Agáchate Perfecto Uff Cuidado Vale Viene un fuego Vamos Vamos Eh Se ha subido Se ha subido arriba el fuego No fastidies Vale Y vale A ver No venía un fuego por ahí A ver Ahí está Digo Yo he visto venir un fuego por ahí Vale Y salto Y salto Y ahora aquí Y ahora aquí Agáchate Y ahora aquí A ver Venga Aquí Y aquí Y llegué A ver Que explote esa No quiero problemas Así que que explote Ahora Y ya está Uff Me ha costado llegar Me ha costado llegar Maldita sea Y encima pequeñito Del todo Que barbaridad Venga Podemos hacerlo A ver Uy Aquí hay salida secreta Y soy pequeño Del todo Vale Venga Guardado manual Y entramos A ver Que nos pasa por aquí Hosting A ver Por lo menos una seta ¿No? No me dan seta siquiera Calmado Aquí Quieto Ahí está Fuera Para mí No puedes entrar aquí No puedes entrar A ver Con calma Que estos dos se caigan Y ahora paso yo Uno para afuera Otro más fuera Caete 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 Venga 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 Caete Y ya Peñal Entonces ahora aquí Y aquí Y aquí nada Y aquí nada Y ahora aquí Y Y ¿Cómo lo hago? Fue imposible Es imposible Que este tío No me diera A ver Por aquí Nada Por aquí Nada Y Estaba ahí jugando Pero no había manera Estaba ahí jugando Digo A ver Como lo hago Pero no había manera Maldita sea A ver Vale Venga Las Las setas Lo estaba aquí No Lo estaba aquí abajo Vale Y Aquí Y fuera Vamos Vale Conseguido Hay una salida Secreta Y tengo que averiguar A ver Donde La necesidad Habrá que He orientado Por los tubos Y Averíguate Dónde está La maldita Salida Secreta Ahora Es que Tiene que ser Una pasadista Oculta Del todo A ver Vale O ahí arriba Puede que esté Ahí arriba A ver A ver Aquí solo hay moneda Nada Vale Creo que aquí no me da No, no me da Así que puedo hacer Que ahí se baje todo Vale, bien Está abajo Así que puedo pasar Y ahora Y aquí Y nada Y ¡Ah! Casi me da Y aquí nada Vale Este por aquí Este por aquí Este por aquí A ver Vale Y vale Y toma ya Necesito una pluma O algo Vale Y salto aquí Vale Me dan la pluma Genial Cógelo antes de Antes de Y pierdo la pluma Me dan la pluma Y la pierdo Venga Ya no me fastidies A ver Calmado Calmado Vale No hay manera Vámonos Le he liado Me he metido aquí abajo del todo Con la pluma Hubiera sido genial Porque hubiera hecho esa parte Pero no he podido hacer La maldita sea Vale a ver Vamos a volver a entrar Tan 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 Quieto Casi me doy ahí Eh Quieto Esto es por aquí Aquí Vale Y ahora Aquí Y aquí Y hay que llegar Hasta la pluma Que está en el otro lado Así que vamos con calma Que podemos hacerlo Vamos Venga 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 Y aquí hay salida secreta Tengo que encontrar A ver Donde está también La maldita salida secreta Aquí A ver Vale Se cae Perfecto Y ahora ya Paso yo Por aquí Y por aquí Y por aquí Y este aquí Si no recuerdo mal Esto era aquí Vale Me he quedado aquí la otra vez Y no me ha dado Así que nos quedamos aquí Vale Y abajo Bien Venga Podemos hacerlo Salto Salto Y salto Cuidado Bien Ahora que salto Y ahora aquí A ver Aquí quieto Vale Y Y salto Y salto Bien Y salto Vale Conseguido Y ahora hay que hacer El de abajo Que salto Por aquí Por aquí Por aquí Y conseguimos Quieto Esta pluma Vale Vale Entonces Aquí Ahí está Perfecto Vale Me he cargado este A ver Tiene que haber algo Por aquí dentro Seguro Llevo pluma Cuidado que llevo la pluma Madre mía Conseguido la pluma Que pasada Vamos Vale Se caen Genial A ver Y pase por aquí Quieto Vale Aquí nada Y aquí tampoco nada A ver Vale Vamos bien Ahí está Este nada Y este aquí Y nada A ver Uff Es que hay un montonazo Y luego peta saber Donde narices estará La salida secreta De aquí Y es que salida secreta Tampoco sabemos Dónde está todavía Vale Este por aquí Este por aquí A ver Este aquí Que no está Este aquí Vale La mitad Por lo menos Voy por la mitad Algo salgo Uff Quieto Vale Uff Esto tiene pinta De que va a estar aquí arriba A ver si se cae Vale Se caen los dos Puedo matar a estos bichos Aquí así A ver No puedo Vale Esto tiene pinta De que aquí Hay algo A ver A ver Calmado A ver Aquí Tiene que haber algo No hay nada Qué raro A ver Salto Es raro Que no haya nada Por aquí Uff A ver Con calma Aquí tiene que haber algo De seguro Estoy seguro Que ahí había algo La he liado Pero ahí tenía que haber algo De seguro A ver Una P Vale Está ahí la llave Mirad A ver Tiene que haber algo Por aquí Vamos Tiene que haber algo Tiene que haber algo Tiene que haber algo Tiene que Pero como narices Hago para pasar por ahí Es que no lo sé Vale Vamos a dejarlo por aquí Siguiente episodio Vemos a ver La salida secreta Ya sé dónde está Lo que no sé Es cómo entrar Sin que me maten Que eso también es complicado Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí Ya sabéis chicos Dejadme like, comentarios Lo que queráis Suscribiros Que no se lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros En el siguiente episodio Hasta luego